Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a dar mi opinión del partido de Boca contra Independiente del Valle por la vuelta de los 16 de final de la Copa Sudamericana. El entrenador Diego Martínez recuperó varias piezas claves para el partido, que son la vuelta de Lema a la Saga que jugó al lado de Rojo reemplazándolo a Di Lolo, Cavani volvió a jugar de titular con la camiseta de Boca reemplazando a Jiménez y acompañando a Merentín en el ataque, y otro jugador importante que volvió fue Paul Fernández, pero ya había jugado el fin de semana por el torneo local y se mantuvo en el equipo titular. Los otros cambios que hizo el entrenador para este partido fueron los ingresos de Ceballos y Saralegui por los costados, reemplazando a Aguirre y Belmonte respectivamente, y la vuelta de Advíncula al lateral sustituyendo a Gorocito. En el primer tiempo, Boca arrancó mejor el partido, teniendo más la pelota y atacando constantemente por el costado izquierdo, mientras que Independiente del Valle intentó presionar alto en la salida del equipo local y tuvo poco la pelota, y esas pocas veces que tuvo la pelota, intentaron atacar de forma directa buscando al delantero centro, y en muchas de esas jugadas dejaron mal parada la defensa rival. Con el paso de los minutos, el equipo ecuatoriano fue solucionando y contrarrestando los ataques por el costado izquierdo de Boca, y fueron emparejando al partido, ya que con la presión alta que imponían hacían que los volantes rivales no jueguen con comodidad, además de que estos estuvieron un poco imprecisos y recuperaban con facilidad la pelota en el medio. En el mejor momento de Independiente del Valle, llegó el gol de Cavani que hizo que el equipo argentino vuelva a estar cómodo en el partido, y que se vuelva a dañar de la pelota los minutos restantes de la primera mitad. Merentil hizo un gran primer tiempo, en el que estuvo en constante movimiento y jugando por todo el frente de ataque, todo lo contrario a Cavani que volvió a jugar después de un largo tiempo, pero no se involucró mucho en la creación de juego y estuvo más de referencia de área. Mientras que los volantes, el que mejor primer tiempo hizo para mí fue sin duda Julián Ceballos, que estuvo muy participativo y encarador. Saralegui que jugó por derecha pisó mucho el área rival, mientras que Paul Fernández y Delgado estuvieron un poco imprecisos con los pases, pero este último levantó su nivel en el primer tiempo con algunas buenas recuperaciones. Blanco era un puñal por el costado izquierdo que pasó constantemente al ataque, y Advíncula estuvo muy seguro en la defensa. Mientras que los centrales contuvieron a los delanteros rivales, aunque en un par de ataques quedaron mal parados. Las situaciones más claras de gol que hubieron por parte del equipo local en el primer tiempo, fueron un zurdazo de Saralegui adentro del área, en la que la pelota se desvía en un defensor y se termina yendo al córner. Otro zurdazo de Ceballos que le ataja el arquero el primer palo después de un rápido lateral, y el gol de Cavani, que arranca en un contraataque en la que Delgado le cede la pelota al delantero, que la pasa al medio por donde entra Saralegui, y este último le pasa la pelota a Merentiel, que termina asistiendo al propio Cavani al límite del fuera de juego para que haga el 1-0. Mientras que por el lado del equipo visitante, lo más destacado fue un desviado derechazo de Ibarra que se fue por el primer palo de Romero, y otro débil derechazo de Kendri Paez que le salió a las manos del arquero. Ya en el complemento, Boca salió a jugar el partido sin la misma intensidad y más relajado que en los primeros 45 minutos, dejando así que Independiente del Valle se anima a pasar con más confianza al ataque. Pasaban los minutos, y el partido se iba haciendo cada vez más disputado en la mitad de cancha, con los dos equipos intentando dominar la posición, hasta que en el minuto 60 de partido, Boca se iba a quedar con un jugador menos, después de una dura falta de Delgado en la que vio la roja directa. En los 30 minutos que faltaron, el equipo de Diego Martínez le regaló la pelota Independiente del Valle, y se metió más atrás tratando de aguantar el resultado obtenido. Mientras que algo que me sorprendió de los ecuatorianos fue su falta de creatividad, ya que en ese lapso de 30 minutos con un hombre de más, lo único que hicieron fue acumular jugadores en el área rival, y apostar a centro desde los costados que no conectó ningún delantero. Hablando de las situaciones de gol que hubieron en el segundo tiempo, por el lado de Boca no hubieron remates al arco con peligro, mientras que por el lado del equipo visitante, la única clara fue un cabezazo de hoyo cerca del punto de penal que pasó cerca del palo. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Sergio Romero, que le patearon muy poco en el partido, y casi no tuvo trabajo en los 90 minutos. De lateral por izquierda estuvo Lautaro Blanco, que en el primer tiempo pasó constantemente al ataque y tiró buenos centros buscando a Cavani, aunque el delantero no conectó ninguno, después estuvo muy seguro en la marca y lo pudo contener a Kendri Paez. La pareja de centrales fueron Marcos Rojo y Christian Lema. Los dos en algunos ataques de Independiente del Valle dejaron mal parada la defensa, pero en el segundo tiempo se cansaron de cortar ataques rivales y de despejar pelotas aéreas que provenían desde los costados. De lateral por derecha estuvo Luis Advíncula, que no pasó mucho al ataque, pero que terminó siendo un partidazo, cortando un montón de ataques que venían por su lado y recuperando un montón de pelotas, además de neutralizar Ibarra por el costado derecho de la defensa. De cinco estuvo Paul Fernández, que en algunos tramos del primer tiempo se paró más a la derecha, aunque estuvo un poco impreciso con algunos cambios de frente que dejaron mal parado al equipo, pero en el segundo tiempo levantó un poco su nivel cuando el equipo estuvo defendiendo, haciendo los relevos y cubriéndole las espaldas a sus compañeros. A la izquierda de Paul o un poquito más suelto jugó Milton Delgado, que tuvo un par de jugadas en las que rompió líneas o comandaba los ataques, pero que arrancó un poco impreciso ahorrando algunos pases, aunque terminó recuperando varias pelotas sobre el final del primer tiempo, y como ya mencioné salió expulsado a los 15 minutos del complemento. De volante por izquierda estuvo Julián Ceballos, que estuvo muy desequilibrante por ese costado e hizo una buena dupla con Blanco, además de que se movió por el medio del ataque, llegando a aparecer de media punta a las espaldas de Ortiz y dejándole toda la banda al lateral para que pueda pasar a campo rival. De volante por derecha estuvo Javes Saralegui, que me terminó gustando su partido. Pisó mucho el área rival, inclusive cuando los ataques pasaban mayoritariamente por el costado izquierdo y él entraba por segunda línea, y cuando Boca quedó con 10 le tocó jugar más de interior ayudando a recuperar la pelota, hasta que salió reemplazado por Benítez a los 81 minutos. De doble punta estuvieron Miguel Merentiel y Edinson Cavani. El ex delantero del Palmeiras hizo un muy buen partido en el que estuvo con mucha movilidad, mostrándose como opción de pase y también tirando diagonales a las espaldas de los defensores rivales, y hasta se animó a desbordar por el costado izquierdo en un par de ocasiones. Ya para el complemento le tocó jugar de volante por derecha, hasta que salió reemplazado cerca de final por Di Lolo. Mientras que por su parte, Cavani no tuvo un gran partido en cuanto a la aporte en el juego del equipo, y estuvo más perdido entre los centrales con poca participación, hasta el segundo tiempo donde ayudó a sus compañeros a defender, y en los últimos minutos que disputó en cancha, era él el único de los jugadores que intentaba salir a la contra, aunque atacaba solo y se la sacaban con facilidad. De los cambios que hizo Diego Martínez no hay mucho para hablar. El único que cambió algo, fue el ingreso de Di Lolo por Merentiel sobre el final para armar una línea de 5. Los demás cambios, ingresaron después de la tarjeta roja delgado, y con un equipo que había resignado el ataque y solo priorizaba aguantar el resultado obtenido. Por lo que todos los jugadores que entraron, fue para seguir reforzando esa zona defensiva, y ninguno cambió radicalmente el partido. Para cerrar, hay que hablar del buen partido que tuvo Julián Ceballos, ya que es su tercer partido con la camiseta de boca, y se las arregló para ser el mejor, o uno de los mejores partidos del equipo en tres cuartos de cancha para adelante, encarando casi siempre a los defensores de Independiente del Valle, pero también siendo de los que más peligro le llevaban a la defensa rival con blanco por la izquierda. Además de que estuvo muy movedizo por el medio, y también jugó con gran soltura y personalidad los dos partidos que disputó por la Copa Sudamericana.